explosión en casa en cambridge minnesota deja cinco heridos en contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia no te vayas y quédate hasta el final para que la descubras una fuerte explosión cimbró una casa en la tranquila ciudad de cambridge en minnesota dejando un saldo de cinco personas heridas de acuerdo con información oficial proporcionada por las autoridades policíacas la información de las autoridades que se tiene recabada hasta el momento es que solo hay personas lesionadas y que no hay personas fallecidas el reporte lo hicieron vecinos del lugar que aún dormían cuando se escuchó la fuerte explosión que prácticamente acabó con la vivienda la llamada se recibió a través del sistema de emergencias 911 y se detalló que la casa estaba en llamas y con gente adentro de inmediato la llamada fue transferida a los departamentos de bomberos de isanti y cambridge por lo que los apagafuegos se prepararon y en cuanto estuvieron listos se dirigieron en cuestión de minutos al lugar señalado en la llamada telefónica de emergencia al llegar lo que los bomberos vieron fue devastador una casa envuelta en llamas gente gritando y decenas de vecinos curiosos que querían ver qué sucedía al lugar acudieron policías y cuerpos de rescate y de socorro ya que se dijeron que había gente dentro de la casa cuando los bomberos se alistaban a controlar las llamas se percataron que afuera de la vivienda había cuatro personas con lesiones de consideración estaban tiradas en el piso con gran dolor se quejaban y pedían atención por lo que socorristas les auxiliaron pronto sin embargo los heridos mencionaron a los bomberos que dentro de la casa en el sótano había una persona atrapada tras aplicar el protocolo debido de acción se introdujeron en la casa y rescataron a la persona señalada para continuar con las labores de apagar el fuego la oficina del alguacil dijo que las cinco personas tres hombres y dos mujeres fueron llevados a diversos hospitales para que recibieran atención médica y se esperaba que todos sobrevivieran se cree que las víctimas son cuatro personas de 40 años y una de 20 años cuéntanos qué opinas de esta noticia suscríbete comenta dale me gusta y comparte con tus amigos nos encontramos luego con más contenido viral hasta entonces no no no